Hola y bienvenidos fans de la game soligreto, estamos aquí en The Last Spear, justo, 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 donde lo dejamos Estoy ahí buscando a mi otra heroína, pero bueno, mi otra heroína, pero bueno, murió, falleció, la palmó Lo cual me recuerda que muy a mi pesar, muy sintiéndolo mucho, va a haber que gastar Porque ¿cuánto cuesta un héroe? Casi 300, tío Voy a gastar 200 en subir esto Y necesitamos dos héroes Este es un duario físico, me gusta, te vas a venir conmigo, Alisa Y necesito 200 y pico de pastas, que luego los voy a sacar, los voy a sacar, ya te lo digo yo Los voy a sacar, 200 y pico de pastas Para empezar voy a derrumbar esto Que ya llevaba eso ahí un montón de tiempo sin ser derrumbado Ya 500 ya no saco, que era lo que quería Pero no pasa nada Porque, vamos a sacar de aquí 40 Ah, espera, vamos a reparar edificios De aquí 40 Vamos a, esto hay que hacerlo sí o sí Me queda para sacar 1, 2, perfecto ¿Me va a dar justo? Me va a dar justo, 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 justo No me queda gente para curar, que era lo que quería Pero bueno, me queda gente para Y por 2, 78 Vamos a llevarnos a este Este caballerete, ¿qué te parece? Vale, a ver qué hay por aquí Una varita 4 Ah, pero es varita de las otras Varita de las raras Una varita 3 Un cetro secundario A ver, realmente A ver, vamos a hacerlo bien ¿Qué, qué, 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 qué? A ver Te voy a subir a ti, que te tengo claro O sea, me refiero que a ti te conozco Sé que haces Eso no va a pasar Eso, pichipicha Tú no tienes de esa mierda Esto no ocurre Esto tampoco tiene mucho Esto, esto no veo yo nada aquí interesante Solitario, eso no pasa tampoco Esto tampoco da igual Esto no pasa Esto da igual Esto tampoco pasa Es que no sé No veo nada interesante Por ejemplo No sé Ah Vale Supongo De que sea cuando ha sido Sin habilidad Más 15 de oficio Sin bloqueo Aquí había algo interesante Más 20 de crítico Cada 5 Más 4 de crítico Varita humana Este es el que ataca automáticamente Con la balista Eso está bien Vamos por ahí Ah, o por ahí Yo que sé Voy a intentar que Gregory Y luego tú Si me hallo por veneno Porque hay un impedimento Porque claro Tiene una opción menor Uf, esta está bien también Este está muy bien Porque hago mucho daño Uf, esta está bien Vamos a hacerla Full venenos O sea, no hay otra Critiquitos A distancia Que tiene la pistola Vale, ya está gente Ya estás dos personas Primero tengo que conocerlas Porque tú vas por aquí Con una pistola Creyéndote que tú Eres un señor de pistola Pero yo necesito Un señor de De espadón Y luego estás tú Que eres una señora de espadas Ah, no tienen la combinación buena Tira la madera esta Que son armas de mierda Porque ¿Quién tendría más sentido Que fuera físico? Como que da igual, ¿no? Este Por definición Este tendría más sentido Que fuera físico Sí, porque tiene esto Ni que sea por el golpe de gracia Tú vas a ser Mi tío ¿Tú tienes lo de Culturistas? Sí Está muy bien esto Pero Claro, juego con que va Voy a coger Culturista Pero lo demás No tengo claro La madera esta Seguramente Este Bueno, tiene una pistola Pero O sea, eso no significa nada De hecho No significa Para ninguno De vosotros Dos Porque tenemos Lo de la otra Que también Se lo podemos dar A él y ya está Bueno, está mal Me la jugué Vale Eh Cinco beneficios Te quedan Esto me da igual Tú no eras Don evasiones Hombre, pero esto Lo va a perder enseguida ¿No? Quiero decir Ya Pero tampoco Hombre, si te quiero hacer Amor de la fortaleza Pero tampoco Va a pasar Está bien Pero no va a pasar Esto tampoco No le voy a hacer De veneno Porque no se lo subió Para nada Que hay un de cristal No Porque tienes Culturista Por ponérselo A alguien ¿Sabes? Incansable No me gusta No vas a Seamos sinceros Bueno Sí Porque ahora viene Una esta De ser solitarios No sé Si ponerle Lo de ahí Que vaya full experiencia Armadura orgánica Total armadura Se transforma en salud A ver Esto está bien Solo se lo voy a poner A él Porque tiene la movida Esta Y especialista Always especialista ¿Y qué hago contigo Entonces? ¿En qué te convierto? ¿En maga? No pareces una persona Dada a la magia No pareces una persona Dada a tener una daga Pero O tampoco Otra Otra arma de hostias Y a ver ¿Qué pasa? I guess Que vamos a ir por ahí Esto Bien Esto Por supuesto Aisladas Vale Sí Orgánica Sí No Orgánica no No Eso no es La buena Críticos Escudo de maná Ok Dios ¿Qué estoy haciendo contigo? Algo de daño Please Oh Gracias Uff Qué rico Ah Qué rico Ah Me voy a caer esto Uff Qué mal Ah Uff Qué mal Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ya le he puesto aislamiento No tiene mucha vida Esta A ver que me regalan Daga 3 Daga 3 Ya tengo Hacha de guerra Más 3 Espada 4 Alguien de aquí Necesita llevarse Esta espada 4 Va a ser tú Mi querido amigo Tú Ahora tienes Una espada Nivel 4 Úsala Sabiamente Ah Escudos 30 de salud Claramente Este Iba para ti También Estoy poniendo Todo mi Empeño en ti O sea Never have a ever Confiado tanto En un buen señor Baratija Cristal pesado Año por veneno Uff Es mejor Que el que tiene ¿Verdad? Sí, sí Baja un El movimiento Que le sobra Sube el veneno Y el resto Sí, sí Te lo vas a quedar tú Black Uh Otra espada Van a ser mis dos amigos De la espada Veneno Salud La empresa está oxidada Me va la espada a cero No va a haber daño por veneno Eso se va a desaprovechar A esta era esta Me ha dado un centro de mano secundario Porque los secundarios están muy bien Tenía un hechizo extra Está muy guapo Eso por ahí Tú tienes el escudo Así que tú Es que claro Es daño mágico Tiene sentido que lo lleve Ella por ejemplo Perdemos el martillo más dos Vale, a ver ahora Esto que sube Veneno Solo hace Ella veneno ¿Verdad? Nadie más Nadie más Nadie más Tiene para hacer veneno Entonces Esto por definición Lo voy a vender Porque no necesito Más Tú puedes llevar algo ¿La pistola de madera? Ah no Es normal O sea No te da un Vamos a vender esto Vender esto Vender esto Y vender Ah mira Si que tengo una bola mágica secundaria Pero Esto Bueno vale Tampoco va A usarse mucho Botas punzantes Armadura Me interesa Que vivas Pero a mí me interesa Tochar a este todavía más Aunque con esta armadura Murió tu Predecesora No me siento excesivamente Le queda bien Ahí con el casco Este casco es horrible Para todo el mundo Te voy a poner esto A ti Por si las mojas No Ok No Tampoco puedo comprar Nada más 46 Nah Esta es una tontería Me Puestos a gastar dinero Ok Ok Well This is gonna be Fucked up Y de nuevo Me veo en la obligación De meter esto aquí No Ese no Y ya está Vale ¿Cómo dividimos A mi gente Mi gente ¿Quién era el que iba A tope de solo? ¿Este? Este Este es el logo solitario Me interesaría ver Cómo te desenvuelves Absolutamente Tú solo La verdad Pero aquí De hecho yo me metería A este hombre aquí A este hombre aquí Confiando en que ellos Solo se la rehacen Aquí te metería Aquí A ti aquí Que la grande Viene por No hay grande En realidad No hay ninguna De las flechas Que sea grande O sea Realmente hay que poner A una persona Delante de cada una De las flechas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y solo así Nos aseguramos Que hay una persona Delante de cada una De las flechas Tú eres la que va a estar sola Pues entonces Tú Cámbiate por esta Porque no es por nada Pero tu amiga Es mejor Vale Pues Aleactaest A ver cómo sale No empieza bien La verdad Esto tiene impulso Es que no te quiero ni ver La verdad Tercer ojo Vale Lo tenemos a toque De caramelo Por si me interesa Se están quedando Todos a Nada Bastante mal Bastante mal Esto es un espaditas Una espaditas Con una Almadena Ay no No puedo hacer esto Puedo hacer esto Me puedo alejar Gratis Que está muy bien Tú No te vas a andar Con mierdas Es verdad Tú vas a entrar aquí A ejecutar Cuellos Ah Eh no Me puedo venir Espera Atentos A la jugada Me puedo venir aquí Ay no Quería Ahí Ah me ha dejado Ah no No me ha dejado Echado para atrás O sea Echado para atrás El movimiento Vale Tremenda cagada No sabía eso Eh no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y esto es gratis Tengo dos además Dos infecciones de esas No hace mucho daño de De físico Pero Valdrá Vas a echar primero esto Y tú Mi buena amiga La más amada De mis personajes ¿Qué vas a hacer? Salvo Aparte de Entrar Ejecutar E irse No veo que de momento Haga falta Usar Vale Usar las cosas De usar O sea El veneno De momento No hay nada Que Requiera De la atención De mi veneno Parece que hay mucha gente Esto es salvable Esto no es un problema Hay que empezar Un problema Pronto Esto pichipicha Ja Ah Vale nada Ya está Vale Bastante bien Yo tenía Eso te iba a decir Uy que mal Oh No llego Madre mía Como reparte Grigori Monquer Como reparten Estos Si Me puedo acercar Ejecutar E irme Como siempre Zaca 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 Y te vuelvo Tercer ojo Uy que mal Tercer ojo Es la mejor habilidad Al principio No creía en ella Era un desertor Del tercer ojo Pero Está muy bien Cuidado que este está A mucha vida Se mueve muy poquito Vamos a ganar Pregunta Pues claro Ah Ya no me queda energía Bien Y aquí lo que quiera Vamos A ver Tampoco me vengas Tengas arriba Que está este aquí En realidad ¿Sabes? Me piro No quiero saber nada Bien ¡Ay! Bien Ya están todos No llega, ¿no? No llega Por poco Pero no llega Vale El mayor problema Estará ahí En esta esquina Au Fallo Vale Oh Dios Uno de esos Motherfucker Tengo que tener cuidado De no matarlo Si lo mato La cago De hecho es que Me voy a ir Es que Está 289 Esto quita Bueno, no debería matarlo De lo mismo le hago un crítico Y se muere No Vale, no ha pasado Bien No pasa nada Eso no vale para nada Esto todavía A proteger Aquí el camarada Está fuerte Como concepto Mil y pico 1300 Por el poder de crítico Debe ser Hostia No he visto este Este se mueve ¿Cuánto? Dos Y este dos Se mueven poco O sea, los puedo controlar Bastante El que no me da miedo Es ese Pero a ese Lo vamos a bajar ya No le voy a dar el beneficio De un turno más Mierda Vale Mira, he ganado un punto de estos A esos los voy a aguantar un turno más ¿Este qué tiene? Inexactitud por dos Bueno Ha estado bien ¿Qué haces tú? Aquí hay mucha minigente Diría yo ¿Soy yo? ¿O esta? ¿Qué varita tiene? ¿Tú tenías una varita buena? ¿No? Más cuatro Joder, pues no hace nada No hace mucho, ¿eh? No está esta varita siendo ¿Qué ha pasado? Ah, me hace daño Vale Sí que tiene una Devuelve mierdas Sí que tiene para Devolver pupa No, creo que le da el malo Ah, ahí le da el malo Quería darle al otro Bueno, y que a este hombre Que a este hombre podría Irse de vacaciones Si quisiera Joder, qué mal Joder 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 Oye Joder Morita, eh Aquel me da igual Ahí Va, ya está todo el mundo Hostia, está muy rodeado aquel Joder, lo que tenemos aquí Vale Vale No pasa nada No me importa Aquí es una cagada ¡Eh! ¿Y ese de dónde ha salido? Bloqueador de élite Tiene un puto ¿Dónde ha salido ese? Muérete del asco Me ha dado mucho miedo de pronto Me ha asustado Me ha amenazado con bloquear No podía permitir algo así Ahora me voy, os apañáis Porque sí Fuf Joder No Jolín Nada, nada, nada ¿Aquí puedo ya? ¿Qué distancia hay que tener? Este es el grandote No le doy ¿Por qué? Ah, porque hay un árbol en medio ¿Y aquí? ¿No? No Tengo tercer ojo ahora Tiene mucha resistencia o algo No No sé de qué entonces se ha parado tanto Joder Mórete Vamos Toma Me da otra Que me da miedo el maldito ese de élite ¿Este qué tiene ahora? Chorrenta mil de cosas Hay la carga esa No lo voy a matar, ¿no? Tiene mil y tiene de todo Inmunidad, todo Dos de movimiento, evasión, resistencia, 40 O sea, resistencia al 40% del daño que le haga ¡Hostias! Creo que voy a huir Como un cobarde Hostia, que hay otro Sí Sí Ni tan mal Ay, qué mal Sí, claro No llego No llego, ¿no? Sí Sí que llego Pero luego me quedaría sin nada O sea que Tampoco Joder Joder, aún queda este Me lo he olvidado de él Ah, viene otro defensor de estos Eso no puedo hacerlo Ah, pues sí Bueno, defínete de esta ¿Y por si acaso? Vale, que le queda uno No puedo hacer nada, ¿no? No Vale, turno ¿Qué pasao? Ha explotado algo, ¿verdad? Algo ha explotado en algún lado Y no me gusta Hay mucha gente ¡Ah! Joder Oh, fallado Ah, nada Ya está menos Joder ¿En serio? Eh, gente Joder ¿Muy, we have a problem here? Vamos a dejar esto Es un rato Jolín Ay, qué mal Esto está bien Voy a intentar matar Literalmente todo el que pueda Aquí Para poder sacarle O sea, para poder llevarle A otro sitio Donde hace falta de verdad Ya, por fin Jolín Y de hecho Tendría que haberlo hecho antes Es que son súper inmunes a todo Ahora Casi ni me interesa Casi ni me interesa Joder Joder Bueno, pues ahí te has quedado Tú también vas a dejar de ser necesaria En este sitio pronto Qué bueno Que es bueno Si los puedo sacar No me la juego Vale, ya estamos todos 99 enemigos Solo queda esa Vamos corriendo Hostia, va a reventar aquí No, aquí revienta No, no revienta No, todavía no Sí revienta Sí No me lo puedo creer Pero tío Basta ya Ya Ya, pero no llega Bueno, se he callado Es que joder Es que tiene todo Pero y esta evasión Amigo Que no lo puedo matar Quedan dos de estos Y no lo puedo matar Amigo gladiador Te vas a encargar tú ¿Vale? En plan De todo Quedan dos de estos Me la juego, supongo. Ya no van a salir más. Nada, mi amigo el levedor se encarga de todo. Bien. Ay, no puedo mover uno más. ¿Hay alguien más que me esté? Sí, claro. Toda esta gente. Ay, ¿en serio ha sobrevivido? Me voy a hacer gastar una de estas. Ya está, ¿no? Sí. Ah, realmente tampoco he perdido al personaje por... Jolín, ¿cómo van a entrar? ¿Cómo calcula? ¿Cómo prevé? Tampoco me han... Tampoco se han vuelto al personaje por fallo mío. Ha sido... Pues a ver, sí, no había visto al explosivo. Júguenense, ¿ya ha venido por mí? Oye, basta por ahí, ¿eh? Ha reventado. Ha reventado, sí. Ah, que es solo para... Si, total, aquí ya no... Ah, vale, que ya no me he cagado. Carga, tío, porque no puedo pegarle el puñetazo. Se me acaba el puñetazo. Ya no me fío. Hostia, es que no le queda nada de energía. Bien. ¿Quién más hay que...? Va a ser sobre todo a bajar el nivel de alarma. Jolín, aquí. Qué bien ha estado esto. Oye, basta ya, ¿eh? Nada, no llega. Jolín, con este. Voy a ir a por este solamente porque no está súper defendido. Ya te vale. Ya no queda nadie. Todos al cero. Pues lo que tenga que salir. Se muere este. Uf, vaya. ¡Aaah! En serio, tío. Me parece inmune a la magia. O sea, inmune. Débil. Ah. Será posible. Será posible. Que aún vive un turno más. Sí, sí. Un turno más va a vivir. Ese pedazo de desgraciado. Es que toda esta gente está técnicamente dentro. Es que no hay un turno, ¿eh? Ay, no voy a llegar. No, no voy a llegar. Vale, para que esta pueda hacer el triple, tiene que morir aquel de allí. Tío, qué poco ha quitado. ¿Es que tiene dos infinitos al daño o qué? Ni siquiera. Sí, sí. Está hiperdañado. Te ha bajado el daño a tope. Pues ya está. No puedo hacer esto. No, pues sí puedo hacer esto así. Ah, que ya no se mueves, ¿verdad? Solo va con... Movimientos de estos. Bueno, y tú no llegas, ¿eh? Nada más que tú estás roto. Mira, le hemos bajado bastante, en realidad. ¡Ya! Ya va, lío. ¡Uy! Madre de cago de hermoso. Que ha sido una D o una C, lo peor, vamos. ¡Puf! Estoy jodidísimo. ¿Qué vienen? Tres de... Cuatro de tres. Where I'm fucked. Vives en mi mente. Es una forma de vernos. Encontramos nuestra propia esfera. Nacimos en las profundidades de la unión de estas almas, pero somos muy reales. Les ha quedado los saltos. Ah, vale. Me decas he hecho un turno. Ah, vale, sí. Porque... Ah, vale. Porque he hecho los movimientos esos. Así súper... Plop, 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 plop. Oh, bien, 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 bien. Eso bien. Me quedan mil. Vamos a hacer esto. Eso vendrá bien si algún día sale mierda. Uf. Así. Sí. Sí. Esto está bien. Siempre. Esto está bien siempre. Puede crítico. Sí. Porque cuanto más crítico hagamos, más daño se hará a unidades adyacentes. Zina. Cada tres unidades muertas, una acción. Tú eres la tiradora. Berser. Que esto... Bueno, esto da igual. Fuerza pura. Ahí se está... Procesión. Este está muy bien. Este está muy bien. Vaya por bosses. Aislamiento. Hermano. ¿Tú qué? Tú eres un maestro, eh. Tú eres un capo. Quédate con eso. Un poquito de fiabilidad. Y he comprado otro personaje, tú. Es lo que me jode. Ay, espera. Espera, 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 espera. No. ¿Subimos el nivel de esto? 500. Con lo que vendo puedo comprar un personaje nuevo. Me va a dar para comprar un personaje. Puede ser. Son todo nivel 3. Es una bola secundaria. ¿Cuál es la tuya? La tuya es de 1. Esto es más 3. Bueno, puestos a tener algo. Ay, realmente debería pillarlo más caro y venderlo. 24. Si no me interesa, debería pillarlo más caro y venderlo. 12. 18. 17. Porque es todo nivel 3. 16. Es que la hacha no me gusta. Teniendo en cuenta... Es que la hacha no me gusta nada, tío. Pero es mejor. Oh, mira. Pero un martillo a cero sí que me lo voy a llevar. Nivel 4. Puto de acción. Se lo voy a poner. ¿Me puedo poner esto? Porque estos no tienen nada. Creo que no me va a dar. Para un héroe. No sin gastar gentes en lo que hay que gastarlas. Eso para saber dónde vienen. Importante. La lista me da igual. Porque tampoco puedo... Es que no puedo hacer nada para responder a la lista. Entonces me da igual tener la lista. Puedo elegir dónde poner a mi gente, pero... Me falta un héroe, ¿verdad? Ahí. Vamos a sacar... 40. 40. Realmente debería sacarlo de aquí. Ah, no, porque... 18. Y no da tanto. ¿Cuánto me cuesta un héroe? A ver. 3.19 para la más alta. Abigail nivel 9. Sí, sí. Vamos a pillar a Abigail nivel 9. 100%. Vamos. 3.19. Ah, no me va a dar en serio. Me cago en. Para mí. Abigail. Mago. Podría recuperar alguna de las cosas que he perdido. O sea, que he vendido. Sí, ¿verdad? Porque para Mago había mierdas. Esto lo he vendido. Ah, claro. Esto es porque se ha muerto. ¿Se me ha muerto al Mago? Hostia, que el que se ha muerto era el Mago. Ah, no me había dado cuenta. Ah, es verdad. Sí, claro. Sí, se ha muerto el Mago. ¿Qué cojones? Es verdad. Claro. Se ha muerto el Mago. Pues, ¿qué tenía? No me acuerdo. Esto seguro. Sí. O sea, vamos a hacer un Mago o dos. Por lo que veo. Pues, no sé si eres la más indicada para la magia. Como todos. Vale. Pues, Maga, entonces. Qué remedio. Qué remedio. Puf, este personaje no doy onda por ella, ¿eh? Francamente. No sé para qué he cogido la propagación de daño. No. No. No Es que sale daño físico Es que este baja la fiabilidad Este año no me gusta Mira que bien Uh What ever Me fío cero De todo esto La verdad Vamos a sacar Vamos a sacar un objeto mágico A ver que sale Ahora debe ser mejor Debe ser nivel alto Una varita Es mejor No es igual Que lo que tengo realmente Cetro más 5 Es que el cetro me parece una mierda Como un coco Lo odio con toda mi alma Odio el cetro Voy a coger el cetro Porque tiene propagación Físico 14 de mana No está mal Sí Claramente Sí Ay ser imbécil Se tenía que curarle Bueno Tendrá que valer con eso Porque ya no me quedan Gentes De aquí viene poco De aquí viene bastante De aquí poquito De aquí bastante No lo sé No lo sé Chico No lo sé Me ha llegado la hora De dejarnos de mierdas Y construir una maldita De construir un muro Y olvidé dejarme De chorradas Del arco Porque aquí no va a venir Bueno aquí va a venir gente O ya que estamos Ya vamos a todo Que vuelve a ser de nuevo Subir al máximo Todas las ballestas Que tengo Y confiar en que me van a salvar Las he perdido Todas las que hay aquí Aquí queda una Pero de ballestas Estoy ahora Desnudete Bueno Quien no llora No va Vamos a poder dejar Este sitio Como podamos Vale Como dividimos A nuestra gente Tú te vales solo Si no hay mucha gente Es que Es que La de O sea Para venir Rodeando Solo queda una Es la última noche Es el boss ya Hostia Es el boss ya Es la última noche Porque ya Hostia Se está viendo mucho ruido No me da cuenta Es ya la última noche Pues no sé Los colocaré Los colocaré La siguiente Me tengo que ir ya Un saludo Hasta la próxima Adiós